Este miércoles fue presentada la encargada del Consejo Regional de Producción Limpia, Claudia Búnster, por parte del Ceremi de Economía, Fernando Guzmán Espinosa. Se trata de una profesional que lleva cuatro años en la zona y que se hace cargo de esta repartición, que funciona al alero de ese ministerio y que a nivel regional tiene varios frentes de trabajo. El Ceremi de Economía detalló que con este consejo se pretende fomentar significativamente lo concerniente a producción limpia. Hoy en día estamos dando inicio a esta Secretaría a nivel regional, donde la encargada es Claudia Búnster, la cual va a estar encargada de fomentar y potenciar todas las pymes de nuestra región, principalmente aquellos que tienen deficiencias en la parte tecnológica. Por ejemplo, Producción Limpia está encargado de armar acuerdos de producción limpia, los que buscan potenciar y producir más por menos. Está comprobado que aquellas pymes que hoy en día se acogen y arman acuerdos de producción limpia, por cada peso que invierte un privado, renta cinco veces más de lo que estaba haciendo. Así que es una herramienta muy importante, es una noticia muy importante también para la región y para todas las pymes. Vamos a trabajar fuertemente con los sectores que ya están consagrados, por ejemplo, el sector hortícola, el sector de la leña, la salmonicultura, el sector cerecero de Chile Chico, la salmonicultura, en fin. Son varios los sectores productivos que se van a ver fuertemente beneficiados por esta nueva herramienta que a través del Ministerio de Economía estamos tratando de impulsar y fomentar y apoyar a todos los empresarios de nuestra región. Por su parte, Claudia Búnster explicó los principales desafíos y objetivos de este Consejo Regional de Producción Limpia. Primero que nada, me interesa que tengan claro qué es el Consejo de Producción Limpia. El Consejo de Producción Limpia es una instancia de diálogo, de acción conjunta entre lo que es el sector público y el sector privado. La finalidad que tiene es la difusión de la gestión ambiental enfocada en la prevención de la contaminación versus lo que es la disposición final de los residuos. Lo que nosotros queremos es prevenir la contaminación, tratar de no preocuparnos en lo que hacemos con los residuos. Esto significa que podemos aumentar la eficiencia global de nuestro proceso previniendo las pérdidas ya sea de materias primas y de energía. Nuestra institución, como ya dijo Fernando, depende del Ministerio de Economía. El objetivo principal es crear las instancias de acuerdo para que se generen los acuerdos de producción limpia. Acuicultura, hortalizas, leña, energía y salmonicultura son las áreas que tienen mayor potencial para poder implementar acuerdos de producción limpia y así incorporarle una tremenda plusvalía a sus procesos y productos. Gracias.